Muchísimas gracias, mi general Ramos Pinoza. Es para mí un privilegio estar ante este distinguido grupo de representantes de las Fuerzas Armadas de sus respectivos países, damas y caballeros. Hoy voy a abordar el tema que es la Armada de México como coadyuvante en el mantenimiento de la seguridad interior. Para tal fin, la agenda que vamos a tratar va a ser la evolución del concepto de seguridad nacional en México, la dinámica de la delincuencia organizada transnacional como amenaza al Estado mexicano, las acciones de la Armada en coadyuvancia a la seguridad interior, la problemática jurídica en la seguridad interior y abordaremos algunas de las conclusiones. Empecemos por el tema de la evolución del concepto de seguridad nacional en México. Igual que el resto del mundo, el concepto ha ido evolucionando de acuerdo con las amenazas a que nos hemos enfrentado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el enfoque era básicamente para defendernos en contra de amenazas provenientes de agentes de derecho internacional o de otros estados-nación. Posteriormente, con el advenimiento de la Guerra Fría, se volvió a adoptar una visión estatocéntrica, ya que se continuaba con el temor de un conflicto internacional, al mismo tiempo que surgieron actores no estatales que atentaban en contra de la integridad nacional, como es el caso de todos los movimientos guerrilleros que hubo en diferentes partes de Centroamérica, América del Sur, incluso en nuestro país. Y ejemplo también de esta visión de tratar de protegernos de otros estados está el Tratado Interamericano de Existencia Recíproca, firmado en 1947. Ya más reciente, en el 2003, después de la conferencia de seguridad de la ONU llevada a cabo en la Ciudad de México, se adopta una visión multidimensional en donde existen aspectos económicos, alimentarios, tecnológicos, ambientales, societales y humanos que se consideran como posibles amenazas o antagonismos a la seguridad nacional. Para nuestro país, la seguridad nacional, su propuesta es hacer frente a los riesgos y amenazas que pueden comprometer los objetivos nacionales. Para eso, se consideran dos vertientes de la seguridad nacional. Uno, que es la defensa exterior, como ya lo hemos comentado, que se encamina a proteger el país en contra de otros estados. Pero también hay una vertiente de seguridad interior, en la cual se busca garantizar el orden constitucional y la gobernabilidad democrática que permita desarrollar los intereses de nuestro país. En ese orden de ideas, de concepto multidimensional, existen diferentes tipos de actores que pueden oponerse a nuestros intereses. Y esos van desde aspectos meteorológicos, atmosféricos, sociales, nuevos amenazas como el terrorismo y otros más. Por lo tanto, por cada tipo de amenaza existen diferentes tipos de clasificaciones de seguridad. Hay seguridad alimentaria, seguridad social, seguridad humana. Sin embargo, para México, las Fuerzas Armadas mexicanas están directamente vinculadas con dos tipos de seguridad. La seguridad nacional, de una forma directa a través del Consejo de Seguridad Nacional. Y la seguridad pública, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde las Fuerzas Armadas coadyuvan en el desarrollo de esta función nacional. Quiero hacer un breve paréntesis aquí, nada más para explicar que en México existen dos ministerios que involucran en donde están contempladas las Fuerzas Armadas. Por un lado, la Secretaría de Marina o el Ministerio de Marina que abarca la Armada de México. Y por otro lado, la Secretaría de la Defensa Nacional que contempla al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicana. En este orden de ideas, como ya se comentó, hay muchísimas amenazas, pero tal vez la amenaza principal a la que se enfrenta el Estado mexicano y la mayor parte del continente latinoamericano es la delincuencia organizada transnacional. Y eso es sobre lo que nos vamos a enfocar en esta pequeña plática. Entonces, hablaremos a continuación de lo que es la dinámica de esta delincuencia organizada y cómo se ha transformado en una amenaza para el Estado mexicano. México ha estado inmerso en la cuestión del narcotráfico desde hace más de 100 años. Sin embargo, la situación con respecto a este fenómeno delictivo ha evolucionado en los últimos años. Y esta evolución se debe a diferentes factores. No es una casualidad, es una consecuencia de diferentes factores que se han ido mezclando y que se han llevado a la situación actual. Al inicio del presente siglo, finales del siglo XX y principios de este, la situación se transformó, llevándonos a una situación de violencia que obligó el uso de las Fuerzas Armadas para contener a este flagel. Este, como ya comenté, la situación se debe, tiene sus orígenes en varios factores, tanto internos como externos. Entre los principales factores externos que tenemos está la disponibilidad de armas, la posición estratégica de México y México, como se convierte en el principal corredor de drogas hacia los Estados Unidos. En lo que respecta al primer punto, que es disponibilidad de armas, varios factores tienen que ver. Es cierto, después de las guerras intestinas que hubo en Centroamérica y Sudamérica, la ONU tiene contabilizados aproximadamente 700 mil armas que circulan en el mercado negro. Esa es una fuente. Pero también, a partir del 2004, los Estados Unidos libera la prohibición de venta de armas automáticos. Ya para el 2010, hay un estudio de la Oficina para el Control de Armas de Fuego y Explosivos por Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF por siglas en inglés, en donde 70% de las armas decomisadas en México entre el 2009 y 2010 procederán de los Estados Unidos, ya sea por armas fabricadas en ese país o importadas a través de ese estado. El otro factor que también nos ha afectado mucho es la posición geostratégica de México para el tráfico de drogas. México conecta al principal mercado consumidor de drogas al norte con los principales centros de producción de cocaína en Sudamérica. Además, conecta la entrada de precursores químicos provenientes de Asia, con la cual se fabrican diferentes tipos de drogas sintéticas de nuestro país. También es claro que México es productor de drogas como la marihuana y como la amapola en diferentes partes del país. El tercer factor que también tuvo que ver con el desarrollo de la delincuencia organizada es que México se convierte en el principal corredor de drogas, de cocaína hacia los Estados Unidos. Hasta 1980, los narcotraficantes usaban el corredor del Caribe. Estados Unidos, a través de sus operaciones, logra cerrar ese corredor y es un hecho que se empieza o se combina con el debilitamiento de los grandes cárteles de América del Sur. Esto ocasiona que México sea usado como el principal corredor de drogas para cocaína hacia los Estados Unidos, lo que a su vez permite que se fortalezcan las organizaciones criminales mexicanas. El siguiente, otro aspecto también externo que nos ha afectado es la transformación política, económica y social que ha sufrido México en los últimos años. Específicamente, la inserción de México en los círculos de la economía global. Esta nueva inserción en la economía global se conjuntó con una expansión de las actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado. A tal grado que la delincuencia organizada aprovecha estas condiciones para incrementar las actividades transfronterizas y transportar drogas a los Estados Unidos. México tiene 12 tratados de libre comercio con 44 países. Además, de 1994 al 2014 se incrementaron las exportaciones, las importaciones fueron en un 600% y exportaciones en un 700%. Es obvio que esto trajo grandes beneficios para México, pero también habría una ventana de oportunidades a la delincuencia organizada. Para que se dé una idea de este intenso movimiento de carga, en México hay 60 aeropuertos que mueven anualmente 700 millones de toneladas. Hay 117 puertos y terminales marítimas que mueven 282 millones de toneladas y más de un millón de contenedores, lo cual se puede llegar a expandir en los próximos años hasta más de 2 millones anuales. Por último, hay 25 puertos de autotransporte terrestre entre México y los Estados Unidos. Y a manera de ejemplo, únicamente en la Mesa Doctay, que es un puerto de entrada en Baja California, hacia los Estados Unidos anualmente se mueven 1.4 millones de camiones hacia los Estados Unidos. Se pueden imaginar lo que es el problema de tratar de controlar y vigilar ese flujo transpronterizo. Dentro de los aspectos internos también hay muchas cosas que han permitido el fortalecimiento de la delincuencia organizada. Aspectos sociales muy importantes en México, como es la marginación y la pobreza. Más del 50% de la población en México vive en pobreza. La falta de oportunidades laborales, así como un acceso limitado a la educación, hace vulnerable a la población mexicana para que sea reclutada por la delincuencia organizada. Ese también es un factor muy importante en los últimos años. Otro factor todavía más importante es la debilidad de las instituciones encargadas de proporcionar seguridad pública en nuestro país. La función de seguridad pública está a cargo de los tres niveles de gobierno, es decir, a nivel de la federación, a nivel de cada estado y a nivel de los municipios. El problema más importante es a nivel estatal y municipal, donde existen las mayores debilidades. Uno de los principales problemas es la coordinación de las labores de seguridad. Cada municipio tiene su propia seguridad, al igual que cada estado. Entonces, existen más de 2.000 corporaciones policíacas a nivel municipal y 31 a nivel estatal. Además de eso, las instituciones son débiles. Más o menos en nuestro país hay un promedio de 400.000 policías, 200.000 a nivel estatal, 200.000 a nivel municipal y unos 50.000 a nivel federal. Pero, por ejemplo, a nivel estatal, 17 entidades federativas están por debajo de la norma que marca la ONU por cada 100.000 habitantes en número de policías. Y además, 400 municipios no tienen policía. El 80% de los municipios tienen menos de 100 elementos de seguridad pública y ganan menos de 300 dólares al mes. Por otra parte, este conjunto de debilidades institucionales, que a la par se dieron con un incremento en las capacidades operativas de la delincuencia organizada, favorecieron que ésta se pueda mover con impunidad y a la vez dificultan las labores de acción del Estado mexicano para tratar de detener este flagelo. Este incremento de la capacidad operativa de la delincuencia organizada trajo también como consecuencia una tremenda lucha entre las organizaciones delictivas, los Zetas contra el cártel del golpe, los Zetas contra el cártel de Sinaloa, contra el cártel de Jalisco Nueva Generación, a tal grado que del 2007 al 2014 se vincularon con 164.000 víctimas de este producto de este enfrentamiento entre las organizaciones delictivas. Este incremento de la violencia en el país ocasionó que se trastornara el modo de vida de la población. Como ya habíamos comentado, hay un gran flujo de armas en México. Y para que se den ustedes una idea, en los últimos 10 años se han decomisado 13.000 granadas y 150.000 armas de fuego de uso exclusivo del ejército de la Fuerza Aérea y de la Armada. En México no se venden armas de fusiles de asalto, estas vienen del exterior. Para que se den una idea, en la última captura del Chapo Guzmán, esa gente, esa señor venía con 13 delincuentes que venían armados con fusiles BAR calibre 50 con lanzagranadas calibre 40 milímetros y no dudaron en usarlos en contra del personal de la Armada de México. Se ocasionó que se tiene que hacer uso de las armas de fuego para hacer frente a ese poder de fuego que tienen los delincuentes. Ante este deterioro que les he comentado de gobernabilidad y la falta de capacidad de las corporaciones policíacas, el gobierno de la república tuvo que emplear a las Fuerzas Armadas para poder traer paz de nuevo a los ciudadanos y contener este fenómeno delictivo. Vamos a hablar ahora de lo que son las acciones de la Armada de México en coadyuvancia a la seguridad interior. Por ley, desde 1824 en que se crea el Estado mexicano, las Fuerzas Armadas tienen como una de sus atribuciones el participar en la defensa exterior y en la seguridad interior del país. Actualmente, la Armada de México participa en diversas actividades relacionadas con esta función, como son el mantenimiento del Estado de Derecho, tanto en la mar como en las zonas donde se le ordena, mitigar los daños por fenómenos naturales, proteger las actividades corruptivas y salvaguardar la vida humana en la mar. Empecemos por el primero, que es mantenimiento del Estado de Derecho. En ese sentido, la Armada lleva a cabo dos tipos de operaciones, que son las operaciones regulares y las que son en contra de la delincuencia organizada. Las operaciones regulares son las que desarrollan en las áreas jurisdiccionales de la Armada de México, es decir, en las costas. Y dentro de estas operaciones, las que más importancia tienen es el combate al contrabando, la piratería en la mar, contrabando el combate al robo de embarcaciones pesqueras, el combate al tráfico ilegal de personas, armas estupefacientes y psicotrópicos, y la erradicación intensiva. Es importante aclarar que la Armada de México tiene una doble imagen, una doble función. Por un lado, es el instituto armado que defiende el país en contra de agresiones externas. Por otro lado, también hace funciones de guardia costera y de policía marítima para poder imponer el Estado de Derecho en la mar y en sus zonas económicas. Pero también, debido a la situación de violencia que hay en el país, la Armada de México participa en operaciones en contra de la delincuencia organizada. Estas operaciones se van a cabo en lugares en donde normalmente no son áreas de costa, como son el Estado de México, algunas partes de Michoacán, el Estado de Nuevo León. Estas operaciones se llevan en coordinación con otras dependencias o con los gobiernos de los Estados. Y su objetivo es coayuvar en la contención de la violencia en el país. También aquí es necesario aclarar que la Armada no entra por mutuo propio a participar en un Estado. Tiene que llevarse a cabo un convenio de colaboración entre el gobierno del Estado y la Armada de México para que podamos tener la facultad de entrar a este lugar, a coayuvar con esas instituciones estatales para retomar la paz. Dos asuntos importantes de esta coayuvancia. En el 2013, la Armada de México se tuvo que hacer cargo de las funciones de ciudad pública completas en siete municipios del Estado de Veracruz que se encuentran en el Golfo de México. También, hace ya casi dos años, la Armada de México tuvo que hacerse cargo de la seguridad de las operaciones de Puerto Lazaro, Cárdenas, Michoacán y de Manzanillo, Colima. Esas son atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero debido al flujo que había de material robado y las acciones de la delincuencia organizada, se tuvo que tomar esa nueva función. También se llevan a cabo operaciones especiales a fin de capturar los blancos prioritarios de la delincuencia organizada. Algunos ejemplos de estos blancos prioritarios es, por ejemplo, la captura de Joaquín Guzmán del Chapo, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40 del Grupo de los Zetas, o Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, de la organización delictiva de los Beltrán Leiva, puestos por mencionar algunos. También, como hemos comentado, otra forma de participar en la seguridad interior es a través de proteger las actividades productivas. En acatamiento al código PBIP de la Organización Marítima Internacional, se crean 19 unidades navales de protección portuaria en los principales puertos del país. Además, se brinda protección a 52 instalaciones estratégicas, tanto de la paraestatal para todos los mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad. Otra forma de que se participa en la suba interior es a través del Plan Marina de Asilo a la Población Civil en casos y zonas de desastre. A manera de ejemplo, puedo citar que en el 2015 se llevaron a cabo 314 apareladas de este tipo que involucraron 2.422 elementos y se benefició a más de 237 mil personas. Además, dentro de la suba interior, se estableció el Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Marítimo. En este sistema, función que por cierto, pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y apenas se va a hacer el cambio o se está metiendo en la iniciativa de ley para que sea una función exclusiva de la Secretaría de Marina. Se establecieron 17 estaciones navales de búsqueda y rescate y se estableció el Centro Coordinador de Rescate Marítimo Nacional. Esos son algunos números, por ejemplo, para que se hagan idea de cuánta gente participa dentro de las operaciones de suba interior por parte de la Armada de México. Somos 50 mil efectivos de la Armada de México, pero obviamente no todos son operativos. Se llevaron a cabo entre 2014 y 2015 13 mil operaciones contra el narcotráfico con más de 3 mil elementos, 4 mil operaciones de alto impacto en apoyo a la seguridad pública con participación de casi mil elementos mensual y 71 mil 700 operaciones de vigilancia con un total de 11 mil 499 elementos de manera mensual. Establemos, ahora sí, entrando en materia de lo que es la problemática jurídica que ha enfrentado a las Fuerzas Armadas en la ciudad interior, pero específicamente me voy a abocar a lo que es el combate a la delincuencia organizada. Primero, México, el primer punto es que México no cuenta con un marco jurídico en materia de suba interior que permita otorgarle certidumbre legal y administrativa a la actuación de las instituciones civiles y militares responsables de esta función. Si bien es cierto que la Constitución faculta al presidente para emplear a las Fuerzas Armadas en la suba interior, México, las Fuerzas Armadas no cuentan con una legislación que realmente es esta función. Consecuentemente, estas dependencias solo pueden participar en situaciones de flagrancia o cuando se coadyuva con otras dependencias en cumplimiento de mandatos judiciales, como son las zonas de aprehensión, cateos, etc., careciendo de una facultad de investigación o de directamente poner a disposición del Ministerio Público personas, bienes u objetos. De igual forma, este marco jurídico, en caso que se cuente, permitirá definir los alcances y límites de las atribuciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, así como fortalecer su capacidad de respuesta. El segundo problema con el que nos hemos enfrentado en esta situación de México es que el acotamiento del Fuerro de Guerra coloca en un estado de indefensión al personal militar. La Constitución Mexicana marca que existe el Fuerro de Guerra para los delitos y faltos contra la disciplina militar. Esta disposición establece que el personal militar se encuentra sujeto al Fuerro Común, al Federal y al Militar, que conforman en sí el sistema de justicia penal mexicano. Por lo tanto, el Fuerro Militar en ningún momento ha implicado un privilegio para los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que sólo constituye una jurisdicción especializada. No obstante, el año pasado se llevaron a cabo diversas modificaciones a la Constitución, así como al Código Penal Militar, por medio de los cuales el personal militar involucrado en delitos cometidos contra civiles será juzgado en tribunales del Fuerro Común. El problema con esto es que nuestros muchachos, en caso de haber cometido un delito especialmente vinculado con derechos humanos, va a estar en contacto con aquellas personas que en un momento dado fueron perseguidas por ellos mismos. El tercer problema con el que nos hemos enfrentado ahora es que el personal de las Fuerzas Armadas fue empeñado en operaciones de apoyo a las fuerzas públicas sin la adecuada preparación jurídica. A partir del 2005, las Fuerzas Armadas se vieron en la necesidad de conducir operaciones en contra de la delincuencia organizada, contando nada más con su adestramiento castrense. Por tanto, las unidades militares se encontraban preparadas operativamente para enfrentarse a estos grupos delictivos, pero no contaban con capacitación en materia jurídica, lo que ocasionó que en muchas maneras, de manera accidental, no se siguiera el debido proceso, se contaminaran las escenas de crimen, se alterara la cadena de custodia, una mala aplicación del protocolo de Estambul y se presentaran rezagos en los tiempos para poner a disposición del Ministerio Público a los presuntos delincuentes, ocasionando que en algunas ocasiones pudieran salir libres los delincuentes por falta del debido proceso. A fin de atender esta problemática, la Secretaría Marina ha estado capacitando jurídicamente a su personal operativo, así como de justicia naval, además de que en cada una de las operaciones se lleva un abogado para que nos pueda apoyar a la hora de ir a poner a disposición a los delincuentes ante el Ministerio Público. Por cierto, hay un compañero mío que dice que cada vez que salimos a operar se arriesga la vida, se arriesga la libertad y se arriesga la conciencia. El cuarto punto es que México no cuenta con una legislación para regular el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. El nivel de violencia ejercido por la delincuencia organizada así como el armamento que usan ellos ha ocasionado que las Fuerzas Armadas tengan que responder a esta amenaza haciendo uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, al no haber una legislación, la SEMAR y la Secretaría de la Defensa Nacional han regulado el uso de la fuerza a través de la elaboración de procedimientos y de la emisión de directivas que den certezas a nuestro personal. Sin embargo, persiste la necesidad de contar con esta legislación similar a la que tiene la República del Perú con el decreto legislativo 1095 que establece reglas del empleo y el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas del territorio nacional. El quinto punto es derechos humanos. La Secretaría de Marina y la Armada de México es consciente de que el actuar institucional se encuentra limitado por las leyes que rigen el quehacer nacional. Por lo tanto, tiene gran relevancia el respeto a los derechos humanos de nuestro país. Sin embargo, debido a nuestra actuación en seguridad interior, se aumentó el contacto con la población civil, lo que en algunas situaciones ha ocasionado, entre otras cosas, la afectación a los derechos humanos de algunas personas. ¿Qué hemos hecho? Desde el 2009 se estableció a nivel federal el programa de derechos humanos. Se han establecido al interior de cada dependencia oficinas encargadas de aglutinar toda la problemática de derechos humanos para atender estas quejas para darle solución dentro de los marcos de la ley y en su caso también se ha sancionado a las personas que han resultado culpables de cometer este tipo de infracciones. Por último, en México está en proceso de entrar en vigor el sistema penal acusatorio por medio del cual se establece una nueva perspectiva jurídica que implica el otorgamiento de mayores garantías a las víctimas del delito y a los procesados. En este sentido, será necesario fortalecer a la institución a través de la capacitación de personal naval que lleva a cabo operaciones en contra de la delincuencia organizada así como del personal de justicia naval. También como comentario en las operaciones recientes platicando con la Procuraduría General de la República, ya estamos conscientes desde que viene este nuevo sistema penal ya no podemos depender tanto de la flagrancia para ir a detener a una persona. Tenemos que judicializar correctamente cada caso, tener las pruebas pertinentes y de la mano con la Procuraduría General de la República y ejercer la acción que corresponde en contra del delincuente que se está buscando. Ya para no distraerlos más, voy a pasar a las conclusiones. Desde hace 200 años, la misión de las Fuerzas Armadas de México ha sido emplear el Poder Militar de la Federación para la Defensa Exterior y para coadyuvar en la seguridad interior del país. Sin embargo, en los últimos lustros, la colaboración de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior ha tomado un papel predominante debido a la violencia generada por las organizaciones delictivas. A pesar de la transformación que ha vivido México durante las últimas décadas, la seguridad pública es una asignatura pendiente. En mucho tiempo, la percepción de la seguridad pública no era una preocupación prioritaria para los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, esta nueva lógica de las organizaciones criminales, esta nueva dinámica ha hecho que la situación de México pase a ser de seguridad pública a una situación de seguridad interior que es necesario volver a regresarla a las condiciones de normalidad. Asimismo, ante esta coyuntura de debilidad de las corporaciones policíacas y del fortalecimiento de la delincuencia organizada, las Fuerzas Armadas fueron empleadas para hacer frente a la dinámica delictiva que amenaza a ciertas regiones del país, tanto el ejército a la Fuerza Aérea y la Armada de México tuvieron que apoyar a las autoridades encargadas de la seguridad pública empleando los recursos y el adestramiento de cual disponía, lo que nos ha traído como consecuencia los problemas y la problemática de la que ya hemos platicado. Sin embargo, es necesario que se continúe con el fortalecimiento de las corporaciones encargadas de la seguridad pública a los tres niveles de gobierno. Este es un requisito indispensable para que las Fuerzas Armadas mexicanas se retiren de las calles y continúen preparándose a su principal obligación que es la defensa exterior de la nación. La Armada de México, así como el resto de las Fuerzas Armadas, es una institución que surge del pueblo por lo que estamos frente a nuestras tareas de estudiar interior con plena conciencia de su responsabilidad y del respeto que merecen los derechos humanos. Es cierto que se han presentado situaciones en que se han ocasionado daños de algunas personas y se ha afectado algunos intereses, pero la institución en todo momento ha aceptado esa responsabilidad y ya ha contribuido a tratar de solucionar estas diferencias, ya sea aportando y indemnizando a las personas correspondientes, o en su caso, persiguiendo y llevando ante la justicia a los infractores. La Secretaría de Marina conduce sus acciones basadas en sus atribuciones y facultades legales, ya sea por sí sola o en coordinación con las dependencias federales o estatales, pero siempre lo hace bajo la rectoría de una visión estratégica, que es ser una institución que coayuve a lograr las condiciones de paz y desarrollo de la nación indispensables para la construcción de un país próspero. Muchas gracias. 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 Gracias.